Amárame Ay, finge que no te gusto Dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame Llámame pero no me hables, bésame y ahógame Amárame Llámame y enfermame de poco a poco a poco Llámame y enfermame de poco a poco Amárame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas y hasta donde me has llevado Llámame, ven y pierdes la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfócame Tómame del pelo y repíteme mi nombre Llámame Pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amárame Cúrame Cúrame Y enfermame de poco a poco a poco Cúrame Transformame de poco a poco Amárame Cúrame Cúrame Amárame, enfermame de poco a poco a poco Júrame, transformame de poco a poco Amárame, ay te voy a chamar Júrame, transformame de poco a poco